¡Chan chan chan chan! ¡Telenieve! Hola, muy buenas, somos Regino Hernández y Lucas y Ibar, y estamos aquí para presentarles el nuevo programa Telenieve en el cual seguiremos al equipo nacional de Border Cross por todo el mundo. Van a estar grabando y enviándonos imágenes para que os las enseñemos. Sí, van a ser anécdotas, cómo va su entreno y bueno, que optimizáis. Buenos días, estamos aquí con el miembro del equipo nacional de Snowboard de Border Cross, Regino Hernández, un fuerte aplauso por favor. Bien, aquí estamos, señor Regino. Bueno, cuéntanos un poco dónde estás, qué estás haciendo y todo, por favor. Pues estamos aquí en Hintertux, entrenando un poquito con el equipo nacional. ¿Dónde estás, Hintertux? Estamos en Austria. Ayer muy malo, ¿no? Y bueno, pero bueno, son cosas que pasan, el tiempo... Sí, claro. Un día de carrera te puede tocar ese día y te tienes que aguantar y entrenar, ¿no? Entonces, hoy hemos tenido un maravilloso día. Gracias a por lo cual podemos estar entrenando a gusto en el snowpack de aquí de Hintertux. Pero bueno, por el momento todo bien, divirtiéndonos, mucha risa, mucho entreno y mucho dormir, que es importante. Bien, bien. Pues bueno, Regino, un fuerte abrazo. Venga, un saludo. Chao. Hola, muy buenas. Estamos aquí con Laro Herrero. ¿Qué tal, Laro? Muy bien. Nuestro segundo día de snowboard, increíble. ¿Qué? ¿Cómo estáis yendo estos días? Ayer hizo muy malo para empezar la temporada con agua, viento. Dice, pero hoy tenemos un día perfecto. Espléndido, ya lo comprobamos. ¿Y qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué zona estáis entrenando? ¿Qué módulos? Ahora mismo estamos con nuestro segundo día de snowboard cogiendo sensaciones. Y bueno, ayer con el mal tiempo estuvimos pasando un cajón, freestyle, y hoy con el buen tiempo estamos dándole un poco a los saltos. Pero vamos, todo cogiendo sensaciones. Muchísimas gracias, Laro, y que siga bien la semana. A usted. Aquí estamos, ahora pasamos con la única mujer que hay en el equipo, Ana Amor. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué? Cuéntanos cómo van estos días de entreno. Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Tu rodilla después de la lesión? Buen día, bien. Ya ha saltado un poco, un poco cagada, pero nada, mañana mejor. Hola, muy buenas. Estamos aquí con Lucas Seguibar, miembro del equipo nacional. ¿Qué tal, Lucas? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? Cuéntanos, Lucas, cómo está siendo este principio de temporada. Bueno, pues un poco durillo, ¿no? Me caí un par de veces bastante gordas. Y esta mañana, pues nada, me disponía a entrenar duro, concentrado, con motivación. Y pues he encontrado que se me ha roto la tabla. ¿Y qué? ¿Cómo te va el día? ¿Qué te parece el lugar en el que estáis entrenando, no? Un sitio como Austria, gente tan cerrada como los austriacos. Sí, mira, aquí podemos ver cómo están entrenando gente de esquí alpino, ¿no? Ahí hay algunos problemas de saltos, una persona ha saltado. Y bien, bueno, bueno, hoy segundo día de snowboard, un tiempo que me hago snow. Y bueno, poco a poco, y a disfrutar. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde aquí, desde Hintertux, Austria. Un fuerte abrazo para todos, paz y amor, y snowboard para todos. Chao.